Señores, dos de los influencers dominicanos, que yo pienso que tienen el cariño dominicano. Madeín Dominicano. Madeín Dominicano. Vamos con Yadira Marte. Vamos con ella. No nos quedamos. La Bukele Dominicana. Ey. Esa chamaquita, escúchame por faltarle respeto por decir chamaquita, pero para nosotros tú no es chamaquita, usted es una montra. Es la forma de hablar. Nosotros estamos con usted, nuestros seguidores están con usted, usted cuenta con nosotros. Yo no quiero nada. De nada, de promoción. Usted es una mamanda que nosotros subimos. Queremos el cambio en nuestro país. Lo queremos. Nosotros queremos que la juventud de nosotros tenga otro estilo de vida. Demasiado atracos. Demasiado robos. Demasiado delincuentes. Demasiada daño a los políticos. Los policianos protegen. Nada. Yadira Marte. Los influencers, escúchame algo los influencers. Dejen de estar cogiendo el par de pesos y que a Lionel, a Luis Abinader, esa gente. Esa gente tienen años y no han hecho nada. A ninguno de esos malditos presos. Si ellos hubieran cambiado, hubieran cambiado. Hace rato que hubiese cambiado. Esa gente son millones de hace rato. Ellos tuvieron tiempo. Yadira, tú eres la de nosotros. Vamos a ti. Voy a ti al 100%. Oíste. Al 100%. A lo que te dé tu maldita gana. Al 100%. Estamos contigo. A nosotros mismos, si estamos mal, métenos presos. Así mismo. Nosotros no andamos en esa. Póngame la esposa. Nosotros lo que queremos es que usted cambie a nuestro país. Y que la mamá y los abuelos de nosotros puedan ir a su campo. Pueden irse a bailar tranquilos. Los niños. Los niños también. Los niños. El futuro. Así que vamos contigo, Yadira. Lo que tú digas. Usted la montra. Estamos activos. Los jóvenes míos. Vamos a esto. Yadira. Para el 2024. Yadira, presidente. No queremos otra gente. Yadira. Estamos activos. Líder. Ya yo lo dije. Ya yo lo dije. Yo fui la doble voz. Yadira va. Obligado que va. Es Yadira. Y estamos en la playa. En the beach. Y nosotros no vamos a dejar de pasar a nadie. Yadira, mi amor. Te amamos. Te queremos. Pero por favor, al trabajo que te pedimos. Está en cuero el país. Cámbialo. Por favor. Está en cuero el país. Cámbialo. Cámbialo. Está en cuero. De verdad. Por favor. Oye, yo soy tuya, Yadira. Mira, con el respeto. Escúchame por la soña que está en medio de esa regla. Mírame. Escúchame algo. Júntate con Bukele. Júntate con Bukele. Haz coro con Bukele. Esa gente. Y pide fuerza hasta de los astronautas. Pero mírame. Vamos contigo, mi amor. Lo que tú digas. Lo influencer, Cúñadira. No cualquiera. Los mejores. Capitico. Etervido. ¡Los líderes! Muchísimas gracias, chicos, por su apoyo. Los etérvidos. ¿Eh? Yo no sabía que yo caía bien por ahí. Ustedes saben que yo soy lo que quiera. A mí me gustan las cosas bien hechas. Y es verdad. Y es que tenemos políticos tan anticuados que son de los que nunca han subido a la luna. Y ellos son los que diseñan las leyes aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Me siento muy agradecida de que pueda, pues, motivar e inspirar a las personas a que luchen por su país. A que ustedes, la juventud, el futuro le pertenece. Y es tiempo de que nosotros dejemos de mendigar nuestros derechos y empecemos a arrebatarlos. Porque la República Dominicana nos pertenece. Y la juventud tiene que empoderarse para hacer el cambio que quiere en su país. Porque si dejamos ahí esos dinosaurios anticuados, pasados de moda y retrógrada, no vamos a tener una República Dominicana, pues, con las ideas, los principios, la tecnología, los valores y los nuevos cambios que nosotros queremos implementar. Así que, muchísimas gracias, chicos, por este gran aporte. Y nada, usted sabe que el que lo haga mal, yo le paso la moto sierra. Aquí vamos a crear un país justo y que sea vivible para todos los dominicanos. Muchísimas gracias. En este 2024, Yadira va.